Sigue en las palmitas arriba de sus casas, no te olvides, esto es La Cumbia Cien Con ustedes, Aníbal Cepeda Somos dos, tenemos que aclarar algunas cosas Somos dos, no alcanza con que te regales rosas Somos dos, no podemos dejar que el fuego muera Y damos el viento que sople muy fuerte por esta pasión Somos dos, hablemos de lo que más te molesta Somos dos, y yo te digo lo que más me cuesta Somos dos, Dios nos guía y nos proteja Te quiero y prometo hacerte feliz la vida entera No, no, y volver a caminar bien de la mano Que no importa lo que digan, ya es pasado Lo que tienes que saber, estás al lado De alguien que te ame, te quieres al fin, con loca pasión Y volver a caminar bien de la mano Que no importa lo que digan, ya es pasado Lo que tienes que saber, estás al lado De alguien que te ama, con el corazón Cumbia y con sabor Cumbia y con sabor